Creí que era el mejor. ¿Qué? ¿Tener relaciones con un hombre dormido, ciego, moribundo? Me pareció mejor cariño. ¡No, no! ¡Yo no quería tener relaciones con usted! ¿Y entonces? ¿A aquel preludio? No es. Hay otras cosas que le gustan a los hombres. Otras cosas que no gustan. ¿Estamos hablando de felatrio? Mire, yo no sé qué quiere decir eso. ¿Estamos hablando de sexo oral? ¿Ah? Sí, sexo oral. Eso. Soy una estúpida. Mire, me viene vestida toda provocativa y... Y usted ni siquiera puede verme. ¡Qué pena! Ana, ¿necesita ese dinero porque está embarazada? No, no, no estoy embarazada. Es por Tony. Él me llamó por teléfono, está en un aguantadero. ¿Lo quiere decorar, acaso? ¡No sea malo! Conojo a Tony, que tengo siete años. En realidad, si esta historia empieza a lo siguiente, trata de recordar que a mí no me sobra el tiempo. ¿Quiere su filtro? No, lo que yo soy yo ya. Ya. Bueno, Tony es muy importante para mí. Yo lo sé, yo lo sé. Sí, y él estaba sin trabajo y tuvo que agarrar uno golpeando gente. ¿Y te lo consiguió a través de una agencia? No, por contactos que él tiene. La cuestión es que lo mandaron a golpear a uno y lo rompió la cara a otro. ¿Qué pasa? ¿Usted nunca se equivocó? No, muchas veces. Pero no recuerdo haberle arroto la cara a nadie por el tipo que ha sido. Bueno, pero no se ríe, porque casi va a estar muy importante. No, 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 no. Por venganza que esos señores que la visitaron en su departamento la golpearon casi la vio. Y es lo mismo. Miren, profesor, yo necesito que me dé esa frase. Se lo pido, por favor. Yo se lo tengo que llevar a Tony, porque él se tiene que ir del país si no lo matan. No vamos a poder casar. En el bolsillo de mi chaqueta que está allí en el brochero hay una chequera. Alcáceme la. ¿Estás segura? ¿Por qué no? Ay, profesor, no sabía que tenía que me daba tener que pedirle carita a Berto o a Juanina, mi jefe. ¿También felacio? ¿Cómo me gusta esa palabra? Sí, sí, yo me la he hecho. Ana, ¿no le parece que pedimos...? Pero ninguna de las veces que yo le hice es de peli flaca, ¿eh? ¿Que le hizo qué? El felacio. ¿A quién? ¿A su jefe? Una, pues de su formero. Ah, ¿y en qué negocio está este señor? En agua. ¿Qué, bañero? No, él trabaja en una planta de agua mineral. Es gerente. Ajá. Y yo también trabajo ahí, ¿eh? Marcos Arqueta, soy pica. ¡Eh! ¡Qué importante, profe! ¿Tiene firmar? Ponga a mí en el izquierdo así, déme la danza de la cara. Gracias. ¿Con Berto también? ¿Felacio? Sí. Ay, no, yo sé que le gustó a Berto, pero, no sé, él no me inspira, no me dan ganas. ¿Qué le pasa, profe? Me parece que sirve felacio. ¡Oh, ¿qué le hizo? A lo profe. ¡Ah, no! ¡Abra la puerta! ¡Ahí va! ¡Hombre, eso desea! Sí. ¡Ahí va!